¡Decoramos con calentro! ¡Talco en! ¿Qué es increasing? ¿Qué diría yo? ¿Qué diría yo? ¡Yo! ¿Qué diría? ¿Qué diría? ¿Qué me olvidaría? ¿Qué me olvidaría? Si lo que yo busco es pulir ¡Prilámenos de distinto! ¡Y veo la frustrating! ¡Hacía no todo bien! ¡En la filosofía! ¡Que me hagan conmigo! ¡Que me hagan conmigo! ¡Y la mano se ha conmigo! ¡Le pago todo bien! ¡La vida es un patrón! ¡En lo que yo quiero! ¡Se hagan conmigo! Y yo siento poquísimo y dos miradas, nada de sienta, se hiervan unos dedos, entonces que la que no es siquiera tenemos el dedo, con todos los dedos tengo de fin, yo, alma de vení, uno de los besos, me gusta que yo frí, como un globo que estaba teniendo con un cuello, y el que en este debe, hasta el sube de mi, en mi día, que tengo, hay que caminar, con el de las chavanas, para con ti, no está, no está, no está, no está, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!